¡Suscríbete al canal! Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bueno, muchísimas gracias primero por la oportunidad Aníbal, claro que así te conversé un poquito, ya habilitamos la sección de unirse para que puedan ser miembros de nuestro canal, ya que tuvimos un pequeño inconveniente con nuestra página de Guerrero Enseña, pero como todo tiene solución, allí está la solución, ya se pueden unir a nosotros como miembros y vamos a poder tener acceso a todos nuestros cursos. Aníbal, lo mejor de todo es que vamos a tener el módico valor de 14.99, muchísimo más accesible que antes y vamos a tener todos los cursos que ustedes necesitan, así que suscríbanse, síganos y adelante miembros. Gracias a Pacific Park Tower, estamos aquí viendo en la televisión nuestro canal de YouTube, definitivamente hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga, a raíz de que, bueno, se perdió el dominio de la página Guerrero Enseña, ahora tenemos membresías de 1.90, de 14.99 y de 54, creo. Pero, la gente pregunta, licenciado, ¿cuál es la diferencia? Miles de personas, queremos mandar un saludo a los amigos de Puerto Rico, a los amigos de Cuba, Estados Unidos, Colombia, Paraguay, Chile, República Dominicana, Salvador, todos los países de habla hispana, a Catar, de miles de miles de personas que nos escriben. ¿Y en qué consiste la membresía de 1.90? Muchas personas nos escriben por el canal de YouTube y a veces nos podemos responderle. Ahora tenemos un equipo multidisciplinario a cargo del Audi, que está a cargo del canal, tenemos abogados, tenemos diseñadores gráficos, y con 1.90 usted tendrá la consulta legal que requiera. A ver, en Panamá la consulta a un excelente abogado especialista cuesta entre 100 dólares y 150 si es por escrito. En nuestro canal de YouTube, con solo 1.90 mensual, usted tendrá respuesta de procesos penales, de procesos de familia, de procesos civiles, de procesos laborales. Por tanto, le invitamos a que se suscriba y sea miembro. Con 14.99 usted tendrá acceso a todos los cursos de manera continua. Todos los meses estaremos dictando cursos de interés. Lauri, tú has iniciado que va a salir a partir de la próxima semana segmentos. Cuéntame de tus segmentos. Vamos a tener muchos segmentos, segmentos de entretenimiento, segmentos políticos, segmentos de emprendedores, que es otro que iniciamos, Aníbal, ya. Ya agradecemos a una persona, esta entrevista está buenísima, así que de verdad tienen que suscribirse y seguirnos porque estos segmentos de verdad van a marcar la diferencia, ¿ok? Así que suscríbanse y síguenos en nuestro canal. Quieres ser un gran profesional, que no te cueste tanto, porque tenemos que entender algo, ser un profesional exitoso también cuesta dinero, pero en guerrero y guerrero. Y nuestra plataforma del canal de YouTube puede ser un gran profesional, aunque sea accesible. Dios me lo bendiga. Chao, chao.